de los 40 dólares, todo eso está afectando la depreciación del peso. Saludo con mucho gusto en la línea a Raúl, feliz economista del CIDE. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero. Luce complicado el panorama para el peso mexicano, ¿hasta dónde podría llegar la depreciación? Bueno, lo dices muy bien, luce complicado, sobre todo a la luz de este repunte en las encuestas del candidato republicano Donald Trump, que plantea riesgos mayúsculos para la economía mexicana, no necesariamente problemas, porque no sabemos lo que va a hacer el señor Trump, pero sí, mientras él se encamine a la una posibilidad de triunfo, pues naturalmente los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, buscarán protección en el dólar, y eso implica una presión a la baja. Para el peso. ¿Hasta dónde llegará? Es muy difícil de precisar esto, y va a depender también mucho de la respuesta que den las autoridades locales, especialmente el Banco de México. El día 29 de septiembre hay una reunión de política monetaria de Banco de México, y si se mantuviera la actual situación de presión sobre el tipo de cambio, nosotros estamos anticipando que Banco de México responderá con un aumento en las tasas de interés locales, con la intención de estabilizar precisamente el valor del dólar. Se acerca la fecha para el anuncio de política monetaria, pero Estados Unidos, ¿qué pasaría si la FED decide aumentar las tasas? Bueno, primero te digo que yo personalmente pienso que no va a subir las tasas de interés la FED la próxima semana, lo cual podría ser un factor, si ocurre lo que pienso, de que le quite algo de presión al peso mexicano el miércoles cuando se anuncie la decisión. Pero, en el caso de que la FED decidiera subir las tasas de interés 25 veces el próximo miércoles, pues seguramente el Banco de México tendrá que actuar con mayor fuerza incluso de lo que estábamos anticipando. Estamos pensando que el Banco de México va a subir 25 veces el día 29 independientemente de lo que haga la FED. Si la FED sube las tasas, es probable que el Banco de México se vea obligado a subir 50 veces o incluso un poco más. Raúl, en lo que va del año el peso ha tenido una devaluación de un 10%, ¿cuáles consideran que son los sectores más afectados aquí en México? ¿Los sectores? ¿Entendí bien los sectores? Sí, sí, sí. Ah, bueno, mira, naturalmente a quien le pega más es a las empresas que por su naturaleza no son exportadoras y tienen un costo en dólar. Por ejemplo, empresas importadoras, pues tienen que pagar por los productos que adquieren en el exterior, costos más altos y luego no necesariamente lo pueden traducir, lo pueden trasladar completamente al consumidor porque pues la demanda no lo permite o porque tienen competencia, que tiene costos de producción domésticos. Entonces yo diría que el sector importador, que comercia bienes importados, pero también muchas empresas que tienen pasivos en dólares, que en los últimos años aumentaron su endeudamiento en dólares, y que no son exportadoras, entonces pues tienen un doble efecto porque con lo que se espera del recorte del gasto público, la economía mexicana no será muy dinámica, así que la demanda doméstica no crecerá mucho hacia adelante y tendrán que pagar por el servicio de su deuda externa mucho más dólares. Creo que básicamente esos son los sectores que se ven con mayor impacto negativo. Raúl, agradezco muchísimo la plática, estaríamos platicando con usted en los próximos días. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.